Radio La Inolvidable Radio La Inolvidable, tu música del recuerdo El otro día señores, fui a apagar fuego Y gritaba una señora Salven a Juana, salven a Juana Cuando subí al quinto piso, buscando a Juana Me encontré con una gata, que allí maullaba Al bajar el quinto piso, con mi gatita Oí una voz que me dijo ¡Salvaron a Juana! ¡Salvaron a Juana! ¡Salvaron a Juana! Era una gata bonzón Oye, bombero, bombero Chapaquetero María Belén, la rumba te llama Venga a apagar el fuego, María Belén Oye, bombero, bombero Chapaquetero Que nena, que nena, que nena Toma la llave El bombero tú lo llames Oye, bombero, bombero Chapaquetero Estás escuchando Fiesta Latina Radio La Inolvidable Tu música del recuerdo Tantos buenos momentos Porque recordar es volver a vivir Estás escuchando Radio La Inolvidable Tu música del recuerdo Que chaparante, bombero Chapaquetero Que chaparante, bombero Oye, no seas tan paquetero Echaparante, bombero No seas paquetero Elena, toma la llave Vente, llama a los bomberos, Elena Echaparante, bombero No seas paquetero Con, 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 con Oye, no seas tan paquetero Echaparante, bombero No seas paquetero Ajá ¿Eso es tan paquetero? No Oye, Vitín ¿Tú sabes lo que pasó? ¿Qué pasó, chico? El bombero cogió coraje Y tiró la gata al fuego Radio La Inolvidable Tu música del recuerdo